TOTI Bueno, a ver, Cotuño, ¿cuál es la cala? No, no, sin cabala, tranquilo, mamá ¿Sin cabala, tranquilo? A ver, a ver con Velázquez, que fue el anterior presentador Me dijeron que medio pelo A ver, a ver, ¿qué dice Velázquez? No, yo medio pelo, vos estás en tu mejor momento de representador Y bueno, yo tranquilo, mamá, escuchando la música Esperando que Gonza ponga música, pero se ve que está medio lenta la cosa hoy ¿Y qué vamos haciendo? ¿Vamos jugando algo? Preguntado, papá Bueno, clásico juego de preguntado Vamos a hablar con Rata, el Diego Martiñones ¿Qué dice Martiñones? Muy bien, muy tranquilo, esperando la música Para, como siempre, darme una siestita antes de llegar al partido Pero esa es la realidad, me gusta descansar un poquito Sí, tranquilo, el Rata va tranquilo Vamos a hablar con un hombre que es de pocas palabras Matías de los Santos ¿Cómo es su viaje al estadio? ¿Qué va haciendo mientras va al estadio? Estoy escuchando música, tranquilo, muy relajado, tranquilo Hay que conseguir los tres puntos fundamentales Demasiado tranquilo, escuchando música Bueno, ahí lo tienen, de pocas palabras, se lo dije Vamos con el capitán, Jackson Viera Unas palabras para Ted Danullo, por favor Un saludo a toda la gente Y bueno, ojalá que podamos ganar Y dar una alegría a todos Y bueno, disfrutar este momento Vamos con un jugador de selección como es Horacio El Salteño El Mencho ¿Qué hace el Mencho cuando va para el estadio? ¿En qué va pensando? Voy mirando Hacia afuera, tranquilo nomás Claro Mencho, me dijeron que sos un buen contador de chiste Un chiste para la banda de Danullo, a ver Hay un hombre que era tan flaco, pero tan flaco Que metió los dedos adentro el enchufe Y el enchufe le erró la patada Buenísimo, buenísimo Buenísimo el chiste de Horacio Vamos a ver con un jugador acá de las juveniles Un compañero de todas las categorías Miguelito de los Santos Unas palabras para la banda de Ted Danullo No, vamos a mandar saludos a toda la gente Tranquilo, esperando el partido que se pueda dar una victoria Martignone, como dijo, como lo prometió, ya se durmió Bueno, y vamos con los de la otra especie Los arqueros A ver, ¿qué dice Salvador Hichazo? ¿A quién le dedica el triunfo de hoy? Si ganamos Hoy se lo dedico a mi amigo, Franquito ¿Franquito? Franquito, otro salteño Estamos llenos de salteños, es una cosa de loco ¿Salto está presente hoy, Franco? ¿Viene la familia? ¿Viene alguien? No, 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 no viene, está en Salto la familia Pero igual van a mirar por la tele el partido de Peñarol, supongo Para ir enterrándose Si el triunfo de hoy, ¿a qué se lo vamos a dedicar? A Salvita A Salvita Me parece bien, bueno, vamos para la banda de adelante Acá viene la discoteca, viene la plena, viene Gonzalo Porras Una palabra para la gente de TV Danubio, Gonzalo Bueno, acá estamos en camino al partido y con las ilusiones de siempre De poder quedarnos con los tres puntos y lograr el objetivo que es el campeón Muy bien Gonzalo, vamos a hablar con el goleador de Danubio Federico, el trepador Rica Unas palabras para la gente de TV Danubio Estamos acá, camino al estadio Y bueno, como dijo el Gonzalo, estamos con la ilusión de poder ganar el partido Y bueno, poder concretar el objetivo que teníamos cuando arrancamos, que es salir campeón Ahora la gente de Danubio se pregunta, las cábalas de Federico Rica ¿Qué cábalas tiene Federico Rica? Y hay alguna, pero son secretos ¿No se pueden contar? Muy bien, muy bien Vamos con el Tuna Fornaroli A ver el Tuna, ¿qué palabras tiene para la gente de Danubio? No, primero que viene a andar con el micrófono ¿Eh? Y mucho mirar tele, ¿viste? Fospor y esas cosas, ¿viste? Sobre todo Julio Ríos A ver unas palabras del mono, Zambrana Acá, tranquilo Con mi hermano el Tuna Tomando unos mates ahí, tranquilo Y bueno, con confianza para tratar de conseguir un buen resultado Vamos con los dos, tenemos un lateral falso acá Y un lateral de profesión Vamos con el lateral falso primero, que es Huguito Soria ¿Qué es falso? ¿Una palabra Huguito? Este triunfo hoy lo vamos a dedicar para toda la hinchada de Danubio Y para toda la familia ahí A ver, Lea, ¿para quién le va a dedicar el triunfo de hoy? Yo se lo quiero dedicar a toda la familia danubiana A mi familia A todos mis amigos A todos mis amigos A todos mis amigos Gracias por ver el video.